Mi nombre es René Mayaterra y constituimos una empresa acá en Misiones que se llama MM Bioenergía para el desarrollo de la actividad de producción de energía renovable acá en Cerro Azul. Esta empresa lo que hace es producir energía a partir de biomasa forestal, de residuos forestales, de toda la cadena. El agua que utilizamos acá se obtiene de dos perforaciones, de todas maneras en el ciclo que para lo que se utiliza el agua no es contaminante. O sea, lo que estamos haciendo es acelerar el ciclo natural del agua, que se evapora, va a la atmósfera y después se vuelve a generar. Este tipo de producciones, ya sea biogás o biomasa, el consumo de agua es importante. Valoramos el agua como recurso natural.